Nos vamos ahora a la Residencia Santa María. La Residencia Santa María es, a ver, este hogar, este geriátrico, esta residencia que está ubicada ahí, ahí cerquita, en la misma manzana del hogar de ancianos y por eso estamos en diálogo con Vanessa Bruno, ella es licenciada en Trabajo Social. Vanessa, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, gracias por atendernos en este día tan especial ahí para toda la gente de la Residencia. Gracias a ustedes por darnos el espacio para contar un poco cómo estamos y cómo estamos trabajando. Vamos a hacer un poquito de historia, si te parece, Vanessa. Hablanos un poco de esta Residencia que es, como decíamos, legado de los Chapar. Sí, la Residencia, en realidad, a mediados de los 70, fue donada, el edificio en sí, fue donado por Emma Chapar, una señora que tenía como objetivo, como meta, tener un lugar donde compartir la vida con otras señoras, ¿no? Por eso la figura primera que se la conoce en Tandil fue como pensionado, en realidad no era una pensión, una pensión para señoras y señoras autoválidas, ¿sí? Que compartían la vida. Las habitaciones son individuales y con baño privado desde ese momento, porque la idea es que cada una tenía su llave, entraban, salían y compartían la vida juntas. Solo eran autoválidas. La persona que tenía alguna dependencia debía irse a vivir a otro lugar o a otra residencia, digamos. El cambio sustancial fue, a partir del 2014, se empieza a cambiar la figura, ¿no? Esta figura de que ya el pensionado, primero que legalmente, no existía una figura, algo que avale de que se estaba tratando esto de trabajar con personas mayores desde un lugar un poco más informal, ¿no? Por eso en el 2014 se empieza a pensar en una residencia larga estadía, que es hoy Santa María. La idea es cambiar de pensionado donde las personas decidían sobre sí mismas, entraban, salían, decidían sobre sí mismas porque lo podían hacer, lógicamente, hoy también lo pueden hacer, pero donde no había ningún profesional que pudiese coordinar ni organizar este lugar. A partir del 2014, y cambiando también un poco el paradigma y pensando que las personas que llegan a estos lugares son personas que ya necesitan algún tipo de supervisión en la actividad y la vida diaria, que necesitan estar cuidados desde otro lugar, es que toma esta figura de residencia larga estadía y con un equipo de profesionales en lo cotidiano, ¿no? Acompañando y supervisando la vida de estas personas. También dejó de ser para señoras, hoy es mixto, sigue la residencia, es mixta, es para hombres y mujeres mayores de 60 años y para aquellos que estén autoválidos o tengan ya alguna dependencia en las actividades de la vida diaria que requieran supervisión. Correcto, realmente un cambio muy importante que tiene que ver justamente con un concepto de la residencia como un hogar de vida, ¿no es así? Sí, sí. También esto, bueno, nos parece una buena oportunidad el espacio que nos brindan ustedes para empezar a contar de que las residencias son eso, ¿no? También un lugar de vida. Estamos acostumbrados a ver muchas veces en los medios las residencias geriátricas, ¿no? Asociado a lo que es maltrato, a lo que es abandono, a lo que es lo negativo y nos parece que está bueno empezar a visibilizar otra manera de vida en las residencias, ¿sí? Es un lugar de vida, es un lugar de vida donde se acompaña a las personas mayores que por alguna circunstancia tienen que llegar a una institución, ¿sí? Empezar a romper prejuicios, mitos que tienen que ver con que estos son lugares de abandono, de maltrato. Empezar a trabajar también profesionalmente, ¿no? Para que estos lugares empiecen a tener otro carácter y donde desde la profesión de cada uno podamos dar cuenta de que son lugares donde en realidad se acompaña al familiar en el cuidado de su familiar. Que nadie viene a dejar a nadie, que nadie abandona a nadie, que nadie pone, porque muchas veces recibimos llamados que dicen, quiero poner a mi abuelo, quiero poner a mi tío, a mi tía, o sea, acá nadie pone a nadie. Son lugares donde la persona elige estar en la medida en que pueda y donde se les cuenta de qué se trata y donde acompañamos en el cuidado. Lo que siempre se le dice al familiar cuando llega con esta sensación de culpa, de que no doy más y tengo que tomar esta decisión, es que acompañamos en el cuidado, que acá el familiar va a seguir estando y nosotros estamos apoyando ese cuidado, un cuidado especializado, ¿no? Sobre todo en personas con patologías. Claro. Te iba a preguntar cómo han tenido que reacomodarse, readaptarse con el tema del COVID para que, bueno, a ver, las personas que están allí sufran lo menos posible, pero atento a que hay cosas que han cambiado, ¿no? Tal cual. Bueno, parte de nuestro paradigma de trabajo es trabajar en pos de los derechos, no de las personas mayores. Y uno de los derechos es contemplar esto, ¿no? La libertad en lo que es recibir visitas, por ejemplo. El trato con sus familiares, con sus amigos, preservar ese vínculo, por ejemplo, es parte de los derechos de las personas mayores. Ese derecho se vio totalmente vulnerado hace un año, entre otros, ¿no? Pero, bueno, por el contexto de pandemia que nos toca vivir, hace un año que tuvimos que readecuarnos a esto y brindarles desde algún otro lugar esta posibilidad. La tecnología, obviamente, fue lo que nos ayudó, en parte, a sostener los vínculos. La pudimos adoptar. Es muy difícil, es muy difícil trabajar con la tecnología cuando las personas que están institucionalizadas son personas, muchas de ellas, que atraviesan algún proceso neurodegenerativo. Entonces, la comunicación a través de una pantalla también es compleja. Por lo general, necesitan la supervisión de nosotros, ¿no? De un otro que también estimule, acompañe, ayude a esa comunicación. Si no, no es fácil la herramienta tecnológica en estos casos, pero, de todas maneras, nos ayudó un montón. Hace, literalmente, un año y unos meses que ellos están encerrados, ¿sí? Sin posibilidad de salir de las residencias ni los familiares de ingresar. Bueno, ahora, hoy en día estamos un poco acompañando a lo que es la dirección de adultos mayores en este petitorio, en este protocolo que se le va a provincia para empezar a flexibilizar lo que son las visitas en las residencias. Visitas cuidadas, supervisadas, pero que entendemos que se pueden llegar a implementar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta particularidades de cada lugar. En la residencia, por ejemplo, esto de que son todas las habitaciones individuales y con la ventana que dan a la calle, creemos que con distancia, que con barbijo, podemos llegar a implementar visitas que empiecen a acotar esto de tanto tiempo sin verse, ¿no? Sin tocarse, mejor dicho, verse, ven. Pero sin poder sentirse. Y que ha impactado, lógicamente que ha impactado negativamente en lo emocional. Y a quién no. Y a quién no. Estamos hablando con Vanessa Bruno, ella es trabajadora social, trabaja allí en la residencia Santa María. La residencia que está en Estrada y Dorrego, para ubicarlos, ¿eh? Estrada y Dorrego, una esquina muy bonita, muy pintoresca, es un chalecito hermoso, un chalet hermoso. Pero que además vos decías, están encerrados, no quiero contradecirte, pero tienen la posibilidad, y es cierto que no pueden encontrarse con familiares, pero tienen la posibilidad, un privilegio de contar con un gran espacio verde ustedes ahí, que me imagino, salvo, bueno, el frío, hay que cuidarse, pero hasta que llegó el frío lo deben haber disfrutado un montón. Sí, sí, el espacio verde creemos que es una gran ventaja que tenemos, sobre todo pensando en esto, en visitas supervisadas y flexibilizadas, y al aire libre, hoy con el frío cuesta un poco más, pero sí, si la idea es empezar a poder pensar, y que bueno, está acompañado por un protocolo, lógicamente avalado. La propuesta el año pasado estuvo desde el hogar, desde la residencia y San José, ambos hogares, trabajamos todo el año con protocolos y trabajamos siempre solicitando esto, ¿no?, un poco de flexibilidad en lo que es lo cotidiano y las visitas. Queremos que se pueda hacer, que se pueda hacer y que tenemos nosotros la posibilidad y otros lugares también, y adaptarnos a la particularidad de cada espacio, pero que pensemos en las personas mayores, porque ellos son los que hoy no están siendo escuchados. La pandemia, de todas maneras, creemos que dio la posibilidad de visibilizar un tema, de poner en la mesa temas como lo que es la vida en las residencias, un tema que a veces no se habla, no se mira de este lado positivo o no se escucha a los viejos que viven en las residencias. Estaría bueno que aquellos quienes están hoy, o quienes el año pasado escribieron estos protocolos, pudiesen tener mayor acercamiento a la realidad, a la cotidianeidad y entender de qué se trata realmente vivir en una residencia, para que se vea reflejado luego en lo que se escribe, ¿no?, y en lo que se pide, que muchas veces está muy lejos de la realidad. Estamos hablando justamente de lo que es el trabajo que se realiza allí en la Residencia Santa María, y bueno, para destacar algo que nos comentaba recién, en el sentido que son 18 habitaciones individuales, y bueno, esto también, si no me equivoco, permite de alguna manera personalizarla, que no pierda la identidad de quien está residiendo allí, ¿no? Sí, eso creemos desde el equipo de profesionales que trabajamos a diario, que es una de las características principales que ofrece la residencia. Creemos que el abordaje tiene que basarse en eso, en la personalización, en la singularidad de cada persona, en rescatar la historia. Por eso esta característica que tiene hoy la residencia, que es la habitación individual, que incluso no está mueblada, ¿no?, no está como un servicio de hotelería, es una habitación donde la persona puede recrear su espacio, ¿sí? Entonces eso nos parece que es fundamental, que ayuda muchísimo a la adaptación y que apunta a eso, a pensar en la persona desde su historia, de sus gustos, sus intereses. Y un primer paso es ese, que es el lugar en el cual habita 24 horas, sea lo más parecido a su lugar. Esa es una de las características que siempre remarcamos como primordiales. Vanessa, ¿cuántas habitaciones son? Y la otra pregunta es si ya están todas cubiertas o hoy hay lugar, digamos, si alguien quisiera... Son 18 habitaciones individuales con baño privado y hoy hay disponibilidad, sí, hay un par de habitaciones disponibles. Es real que con el... Sí, decimos. No, digo, son todas iguales, tienen más grandes, más pequeñas, digamos, ¿cómo se organizan? Hay dos que nosotros les llamamos departamentos, que son de un tamaño mayor, ¿sí?, que el resto, que ofrece como si fuese una sala de estar, el baño y la habitación. Esas son dos habitaciones con esas características. Después, el resto son similares. Hace referencia en el comienzo, justamente, la licenciada Vanessa Bruno, a lo que es el trabajo interdisciplinario. ¿Cómo se, bueno, compone este equipo de trabajo profesional? El equipo está compuesto por un médico, sí, por, bueno, una psicóloga, una licenciada de nutrición. Estoy yo como trabajadora social y la coordinadora de enfermería que tiene a cargo el equipo de enfermería que 24 horas está cubriendo las guardias en la residencia. Creemos que también ese es un valor agregado, tener equipo de enfermería 24 horas. También estamos sumándole hoy lo que es un asistente gerontológico, ¿sí?, formado. También hacemos esto de hincapié en la capacitación y en la formación permanente para que esta atención especializada gerontológica hacia donde apuntamos, que creemos que estamos en el camino, que nos falta, pero estamos en ese camino, podamos seguir creciendo, ¿sí? La idea es que trabajar con adultos mayores implica para nosotros sí o sí que haya interdisciplina, que haya distintas profesiones mirando las distintas áreas de la vida de la persona a las cuales podamos, de alguna manera, llegar a mejorar esta calidad de vida, ¿no?, desde todas las áreas, lo bio, lo psico, lo social y lo espiritual. Correcto, sí, sí. No, es interesante como lo abordan desde todos los puntos de vista, ¿no?, como para poder, a ver, quien está allá, disfrutar lo más posible de esa estadía, ¿no? Tal cual. Ese es un poco el objetivo y hacia eso vamos, hacia eso estamos trabajando, nos falta mucho, mucho por recorrer, pero creemos que tenemos los palotes para empezar a pensar en otra forma de vivir en las residencias, ¿no? Queremos apostar a que vivir en la residencia es vivir en esto, vivir, es vivir, básicamente, no transitar una etapa más, sino vivirla y disfrutarla desde las posibilidades que la persona tiene en esta etapa de la vida, que también son muchas. Exactamente, y seguramente habrá, bueno, tareas muy importantes que tienen que ver con estimular justamente a estas personas mayores, bueno, mantenerlos activos, mantenerlos lo más felices posible, ¿no? Sí, todas las actividades se vieron coartadas ahora en pandemia, lo que es talleres y demás, fue una cuestión de no poder ingresar muchas de aquellas personas que lo hacían, pero bueno, el año pasado lo que pudimos empezar a hacer, bueno, un concepto fue que es la flexibilización de roles, ¿no?, que tomamos todos y muchos de los profesionales, por ejemplo, el profe de educación física o la profe de arte nos mandaban ejercicios y nosotros poníamos el cuerpo e intermediábamos en ese diario para continuar con las actividades de estimulación. Hoy, sí, la profe, por ejemplo, de educación física, al estar vacunada y demás, es una profesional que volvió a ingresar y que se volvieron a retomar las actividades, considerando que ella también tiene las vacunas y, bueno, y puede volver a ser parte del diario. ¿Los abuelos que han querido se han podido vacunar o todavía faltan? Por suerte están todos ya vacunados con las dos dosis y el personal también, están todos con las vacunas. Nos alegramos mucho. Vanessa, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leca, un saludo cordial ahí a Alejandro Moreno Huello, a Juan Pellegrini, un abrazo grande y a toda la gente del equipo. Gracias a ustedes por el espacio. Un beso grande. Un beso. Chau, chau.